hola hola a todos queridos amigos oyentes y seguidores de historia en podcast muy pero muy bienvenidos al tan deseado episodio número 100 hemos llegado al centenario de nuestro podcast por así decirlo lo cual nos pone muy contentos la verdad que es una alegría muy grande que después de dos años en donde han pasado montones de cosas en donde hemos vivido miles de momentos difíciles complejos que parecían no asomar ningún horizonte a la vista no sabíamos que teníamos por frente asimismo continuamos con este proyecto que se pensó en pandemia para incentivar por ahí un poquito el aprendizaje de la historia desde otra forma desde otra perspectiva contado de manera amena entretenida en episodios cortitos si para aquellos sobre todo que como siempre dije desde un comienzo que no tienen tanto tiempo de leer un libro y que se yo mientras hacen sus actividades diarias poder escuchar un poquito de historia y aprender juntos porque no algo nuevo episodio tras episodio así que muy pero muy bienvenidos a este episodio número 100 en donde me he tomado el atrevimiento si bien esta sexta temporada es una temporada que la armé on demand digamos ustedes van pidiendo los temas a través del formulario que encuentran en el link acá en la descripción de este de este episodio y de todos los episodios a través de nuestro instagram historia en podcast en esta oportunidad me he tomado el atrevimiento y sépanme disculpar el atrevimiento de elegir un episodio y elegir un personaje de la historia que a mi forma de verlo ha sido el gran generador de cambios del siglo 19 digamos no si bien su epopeya comienza allá por los finales del siglo 18 va a ser el siglo 19 el que ha visto a este personaje crecer florecer y generar los grandes cambios que se han venido en en europa occidental sobre todo pero también en nuestro contexto latinoamericano y muy relacionado con las independencias latinoamericanas también que vamos a ir desarrollando poco a poco en este en este episodio personaje que también va a estar en algunas partecitas vinculado con la historia argentina y ustedes pueden decir cómo puede estar vinculado argentina si va a estar vinculado y lo van a descubrir en este episodio que muy probablemente como vengo diciendo los últimos en los últimos encuentros que estamos teniendo se va a extender un poquito más de lo normal quizás ronde los 45 50 minutitos la verdad no lo sé todavía pero vamos a andar por ahí así que bienvenidos a este episodio número 100 en donde vamos a estar hablando nada más y nada menos que de napoleón bonaparte así que siéntense relájense disfruten si están haciendo ejercicio aprovechen para traer un poquito la mente de los de los de los bullicios diarios de la vida diaria digamos para sumergirnos en la historia y meternos en la vida de este personaje que es realmente icónico en la historia digamos no va a ver van a existir corrientes que que lo defenestran van a existir corrientes que lo adulan pero bueno acá vamos a tratar de juntar todo eso como siempre hacemos en todos los episodios y sumergirnos en ese baúl de la historia a entender un poquito de lo que ha sido la vida de napoleón bonaparte insisto elección personal que creo que digo debo estar un poquito autorizado para hacerlo en el episodio número 100 de mi podcast que la verdad me pone más que contento que estén nuevamente ahí del otro lado escuchando nada más y nada menos que sobre la vida y la obra de napoleón bonaparte y si hiciéramos un estudio de los personajes históricos a los que se le han dedicado más semblanzas más biografías dejando a jesucristo aparte digamos sin duda napoleón bonaparte va a estar entre los tres con mayor número de obras si lo cual habla a las claras digo de una de una fascinación de un interés muy grande por su figura que no caduca y que siempre es actual si napoleón bonaparte este este corso si el pequeño corso le decían pequeño corso porque primero por su estatura y segundo porque fue porque nació digo en la isla de córcega en el año 1769 si que va a llegar a convertirse con el paso de los años en emperador de los franceses y que va a terminar falleciendo en otra isla si que va a ser la isla de santa helena en el año 1821 aislado deportado proscripto prohibido todo ahí en una isla perdida en el medio del atlántico si y no van a ser pocos los autores que van a consagrar toda su vida y todos sus trabajos a la figura de napoleón un genio militar un genio político una estratega digo un tipo que rompió con los moldes de la época digamos no sí y que va a cumplir además diferentes y múltiples facetas que se van a agrupar en torno a este singular personaje vamos a decirlo así como decía desde una óptica particular digo no pero más allá del análisis que uno puede hacer de todas las biografías que existen sobre napoleón la mayoría de ellas lo van a pintar como un genio indiscutible del arte militar si un estadista capaz de construir un imperio bajo los patrones bajo los cánones franceses y que se va a convertir para sus admiradores en una especie de hombre providencial que va que va a ser el encargado de fijar las conquistas de la revolución francesa y para sus enemigos va a ser todo lo contrario no van a ver en él una una encarnación del espíritu del espíritu del mal no yautebrián uno de sus biógrafos va a decir justamente esta palabra no va a ser la encarnación del espíritu del mal si un déspota un déspota sanguinario que va a traicionar incluso la revolución fíjense no si estamos poniendo la revolución los cánones de la revolución francesa como punto de unión o de desunión en torno a la figura de napoleón fue el que los fijó el que los hizo presionó no bueno sus enemigos también van a decir va a sacrificar la libertad de los franceses en base a una ambición personal desmedida digamos una ambición de poder bueno ahí ese napoleón que está entre los tirones de la historia como siempre digo la tirón la historia tironeándose personajes hechos y procesos que se yo como para tratar de justificar ciertos pensares y ciertas formas de ver el mundo así que sobre esto vamos a estar hablando en el episodio de un napoleón que nos vamos a ir metiendo así poquito a poco en su vida que van a ser el 15 de agosto de 1769 en ajatcio en la capital de la isla de córcega en el seno de una familia numerosa eran ocho hermanos hijo de maría leticia ramolino y de carlos maría buonaparte porque su pasado italiano digamos el apellido era buonaparte si un tipo este carlos maría buonaparte un tipo que va a estar que va a tener una participación muy activa en la lucha por la independencia de córcega frente al dominio francés fíjense no los padres de napoleón luchando contra francia para tratar de independizar la isla de córcega del dominio de los franceses no familia que va a tomar partido por la causa nacionalista de córcega en torno a un héroe nacional de esos momentos un tal pascual e paoli y que van a terminar siendo derrotados tanto pascual e paoli como sus seguidores entre los que estaban los bonaparte van a terminar siendo derrotados por los franceses en la batalla de pontenobu un encuentro un conflicto digamos que va a tener lugar en el año 1769 el mismo año en el que nació napoleón bonaparte o sea que podemos decir que napoleón nació con las armas en la mano no luchando el mismo año que nace napoleón su familia estaba luchando contra los franceses o sea hay como una primera un primer gaje de la historia vamos a decirlo así que muy interesante como como para darle una una gualdita de rosca no que sucede una vez sofocada esa esa revuelta en córcega el gobernador francés de la isla louis charles rené buscó atraer a las familias a las familias patricia de la isla entre los que estaba carlos maría bonaparte no este que había luchado en contra los franceses bueno el gobernador francés va a decir a ver vamos a tratar de ganarnos el favor de los medianamente acomodados de acá para tratar de disipar las enemistades no y carlos maría bonaparte tenía ínfulas de de pertenecer a una pequeña nobleza con unos antepasados ahí medio medios perdidos en la historia en la zona de la toscana si la toscana italiana este tipo va a aprovechar la oportunidad va a viajar a francia a la metrópole digamos y para acreditar su hidalguía y va a lograr en esa acreditación de hidalguía de de noble de pequeña nobleza va a lograr que dos de sus hijos los dos mayores jose y napoleón entraran en calidad de becarios en el colegio de autun y ahí rápidamente en napoleón en ese colegio de autun se va a destacar sobre todo en matemáticas lo cual le va a permitir ingresar posteriormente en la escuela militar de brienne y de ahí va a salir a los 17 años como subteniente destinado a la guarnición en la ciudad de valens lo curioso de todo esto es que uno cuando habla de napoleón se imagina ese general bien puesto a puesto formado y toda esa imagen que uno tiene de napoleón en la cabeza no que nos ha llegado a través del arte del cine de las películas que se yo bueno no lo curioso es que napoleón el napoleón de esos años tenía un aspecto semi salvaje por decirlo y apenas apenas hablaba francés segundo punto de estos gajes de la historia digamos no él en realidad hablaba el dialecto de su córcega natal y esto es lo increíble el francés más famoso del mundo vamos a decirlo así porque si uno habla de francia en la figura histórica número uno en francia va a ser para mí sin dudas napoleón no y el francés más famoso apenas hablaba francés en sus años puberes digamos en su juventud no entonces suena suena como medio medio contradictorio si se quiere también de hecho sus compañeros sus compañeros que eran hijos de la aristocracia francesa veían en él un extranjero raro un extranjero mal vestido incluso lo hacía en blanco de toda clase de burlas pero así mismo su carácter si imponía respeto tanto los compañeros como también a sus a sus profesores y lo que más llamaba la atención era su temperamento su tenacidad uno de sus maestros en brien dijo de él alguna vez este muchacho está hecho de granito y además tiene un volcán en su interior o sea no lo jodan a napoleón porque en cualquier momento explota lo ves así nomás medio mal vestido mal hablado de que yo pero el tipo es una fiera digamos no sé que ojo con 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 napoleón un un visionario el tipo no que va a suceder al poco tiempo ya con un con un napoleón asentado en la ciudad de valens va a fallecer va a fallecer su 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 papá digamos no carlos maría bonaparte y napoleón tuvo que volverse a córcega y por esto fue fue dado de baja temporalmente en el servicio activo del ejército francés y ahí va a iniciar una agitada etapa juvenil etapa que va a transcurrir entre idas y vueltas a francia si entre córcega y francia y vamos a estar yendo y viniendo con con un napoleón medio desorientado todavía con la vorágine de la revolución francesa de por medio y además napoleón tampoco va a estar ajeno a los conflictos independentistas que existían en su córcega natal porque volvieron a florecer los conflictos por la independencia en córcega digamos no de hecho en esos años napoleón se va a enfrentar con pascual e paoli aquel que que incluso llegó a proclamar la independencia de la isla con respecto a francia y que en algún momento su papá había luchado bajo las órdenes de pascual e paoli no y napoleón lo va a ver de pésima manera así incluso va a tratar el propio napoleón va a tratar de sofocar al movimiento de pascual e paoli pero apenas va a tener suerte de poder escapar de la isla de córcega con vida digamos no no lo mataron así por lo más mínimo se salvó con muchísima suerte por medio no le fue nada bien enfrentándose a pascual e paoli entonces el tipo tuvo que irse de córcega y se va a instalar con su madre y con sus hermanos en la ciudad de marsella si y va a vivir o mejor dicho va a mal vivir entre entre grandes penurias económicas que en algunos momentos incluso van a rozar el filo el filo de la miseria si un napoleón muy muy pobre con su familia con su mamá y con sus hermanos porque su padre ya había fallecido pero por esas cosas de la historia así como entre entre la fortuna y el azar diría borges no entre el destino y el azar su situación va a terminar cambiando cuando un hermano de robespierre uno de los líderes de la revolución francesa del terrorismo en la revolución francesa este agustín robespierre si le va a dar su protección a la familia de napoleón a través de la cual el propio napoleón consigue reincorporarse a las filas del ejército francés con el grado de capitán y va a adquirir ahí un amplio renombre después de un hecho muy puntual que fue el asedio a la base naval de tolón en el año 1793 donde logró sofocar una una sublevación contra revolucionaria apoyada por los ingleses los grandes enemigos de francia primero y vamos a ver que posteriormente también lo van a hacer de napoleón ahí napoleón usa una estrategia militar así como muy loca muy fuera de serie digamos patea el tablero de la estrategia militar de la época y se termina ganando su primera gran fama digamos y en reconocimiento de sus méritos después de este asedio de tolón fue ascendido a general de brigada y se le va a destinar una comandancia general de artillería en el ejército de italia y para allá va a ir napoleón va a viajar en misión en una misión especial a la ciudad de género va en la zona de la liguria italiana así pero van a ser fundamentalmente estos contactos con los robespierre vamos a decir así con la familia robespierre que van a que si bien los salvan a napoleón también van a estar a punto de serles fatales así por al propio napoleón y a su familia porque al caer el terrorismo jacobino si de los cuales los robespierre eran parte muy activa en la revolución francesa en julio del año 1794 el famoso nueve determidor según el calendario republicano esto ameritaría un tema aparte no revolución francesa detenidamente en la revolución francesa se cambia el calendario si ya no tenemos más enero febrero marzo abril sino que tenemos meses de acuerdo a las estaciones del año uno de ellos va a ser termidor si el nueve termidor va a ser en ese calendario republicano cuando cae el terrorismo jacobino que corresponde justamente así para decirlo claro el 27 de julio del año 1794 y como cae el terrorismo jacobino como cae caen los robespierre napoleón con contactos con la familia de robespierre también va a caer en esa bolsa digamos y va a ser encarcelado por un tiempo en la fortaleza de antives mientras se resolvía su situación bastante dudosa de por cierto no finalmente va a ser liberado por media por la mediación de otro corso si de otro de otro de otra persona nacida en córcega el comisario de la convención francesa de apellido saliceti si y otra vez de nuevo empezar de cero no el napoleón vuelta a barajar y dar de nuevo no joven napoleón con 24 años sin oficio sin ningún beneficio va a volver a empezar y a rehacer su vida en parís porque va a empezar a rehacer su vida de cero porque todos los contactos que él había logrado lo había logrado bajo el patrocinio de los robespierre y el digamos el régimen de gobierno liderado por los robespierre había caído de hecho el propio el propio maximiliano de robespierre va a ser aguillotinado no va a morir por el mismo método que él tanto había impuesto que era la guillotina no y va a ser en esta etapa de volver a empezar cuando napoleón conoció a una refinada una refinada viuda de muy buena reputación para la época así llamada josefina de boarnet en realidad su nombre de soltera como se dice era josefina taller de la pallería oriunda de la martinica quien ya tenía dos hijos hortencia y eugenio y cuyo primer marido el visconde y general de boarnet había sido aguillotinado por los jacobinos hacía apenas un tiempo si está esta esta josefina cinco años mayor de que napoleón logra cautivar al pequeño corzo sí pero acaba surgir una historia interesantísima entre josefina y napoleón y sobre todo sobre la vida privada de ellos y esta relación amorosa resulta que josefina tenía un amante si un amante llamado paul barras uno de los hombres fuertes del directorio francés que andaba por entonces según sus propias palabras y su expresión literal andaba en la búsqueda de una espada para defender la causa revolucionaria no paul barras amante de josefina josefina conoce napoleón y barras estaba buscando una una espada no un líder que fuera capaz de ir al frente poner el pecho y bancar la parada como decimos acá en argentina no y esa espada apareció no va a ser otro más que el propio napoleón que va a ser elegido a finales del año 1795 y que va a tener a su cargo nada más y nada menos que la represión de las insurrecciones populares de parís a las cuales habían sumado también los 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 monárquicos no los defensores de la monarquía y napoleón va a realizar una operación de cerco y de aniquilamiento a cañonazos sí que según los libros de historia va a dejar la capital francesa cubierta y bañada de sangre no lo cual lo cual va a sumar unos puntitos a su currículo porque lo estaban buscando justamente para eso estaban buscando una espada que contuviera a los contrarrevolucionarios y vaya si napoleón lo hizo con con esta represión a las insurrecciones de parís no entonces ya con el orden interior controlado napoleón empieza a ganar fama empieza a ganar fama empieza a ganar fama empieza a ganar fama y paul barras que además estaba saliendo con con josefina digamos no que estaba a su vez en un amorío con napoleón el tipo dice a ver acá estamos creando un gigante vamos a sacarnos un problema de encima y decide enviar al cada vez más famoso napoleón a un lugar alejado y de paso digamos barras se va a quedar un poquito más tranquilo en su relación sentimental con josefina no entonces va a decidir mandarlo a uno de los frentes republicanos más desasistidos de de la francia de esos momentos que va a ser el frente italiano en el que los franceses peleaban contra los austríacos y contra los piamonteses pero hábilmente unos unos días antes de su partida napoleón vio venir la jugada de barra dijo este me parece que me está mandando medio lejos porque se quiere quedar con con la mujer que yo amo y qué sé yo qué entonces napoleón antes de irse se casa con josefina en una ceremonia civil pero ya sabemos es vox populi y es un dicho muy comentado en argentina que de la muerte y de los cuernos nadie está salvo no no hay vacuna para esto y napoleón no va a ser la excepción en su ausencia su mujer volvió a tener encuentros clandestinos podríamos decirlo así con no sólo con barras sino también con otros miembros del círculo gubernamental francés no entonces a napoleón le empiezan a llegar a estos rumores alejado en italia en la zona del piamonte si uno se para en francia al otro lado de los alpes digamos no la región del norte de italia que está del otro lado de los alpes sino si lo miramos desde francia no la zona de turín por ejemplo entonces un napoleón muy celoso atormentado por todos estos chismes que le están llegando chismes que algo de verdad tenían va a terminar por reclamar a va a reclamar imperiosamente a josefina por favor venite conmigo te necesito acá si incluso en el mismo campo de batalla te te necesito no pero la suerte ya estaba echada digamos ya los papeles estaban dibujados de esta forma no julio césar diría alea y acta es la suerte ya estaba echada pero más allá de estos dramas personales y amorosos no este este poco experto no sé si cabe decir ni experto general digamos no al referirnos a napoleón por esos años porque había tenido algunos algunos desarrollos bélicos y qué sé yo qué pero todavía no contaba con la experiencia que uno se imagina que tuvo napoleón a lo largo de su vida va a llegar a italia en el año 1796 y va a despertar poco a poco la admiración de todos los maestros en estrategia política de la época y se va a convertir en tiempo récord en el terror de los ejércitos de austria entre entre los años 1796 y 1797 bonaparte ya a ver el genio el genio militar de bonaparte digamos no su cabeza su estrategia su forma de ver las batallas la política y la administración y qué sé yo qué ya se había puesto de manifiesto en toda italia no incluso en cuanto a sus propios soldados el ese recelo que tuvieron los sus dirigidos durante los primeros días pronto se va a transformar en entusiasmo van a comenzar a llamarle admirate admirativamente quiero decir le petit caporal si el pequeño cabo y incluso van a corear su nombre antes de iniciar cada batalla antes de iniciar la lucha una cosa que ya napoleón se había convertido en un líder de masas para esa época no napoleón el primer populista podríamos decir no pero el tipo supo ganarse el amor de de sus dirigidos pero con éxitos digamos no con 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 fiereza con entereza con decisiones firmes y que además contribuían a la causa por la cual se estaba luchando no y llamativamente va a ser en estos días en estos días victoriosos de la vida de napoleón cuando el tipo decide cambiar la ortografía de su apellido si en los informes diarios que le mandaba al directorio napoleón va a dejar de fin de firmar como bonaparte si para dar paso definitivo al apellido bonaparte como diciendo muchachos dejé de ser un italiano el tipo está combatiendo en territorios italianos y soy un francés más que lucha a las órdenes de de francia no del gobierno francés aquel general de 27 años va va a transformar en esos ejércitos del norte de italia va a transformar esos soldados hambrientos desmoralizados en una máquina bélica formidable que va a triturar al piamonte en en menos de dos semanas si el lugar más desasistido de francia de los dominios franceses en esa época va a ser va a caer a los pies de los franceses cuando napoleón agarra ese ejército y lo llena de euforia de ganas y sobre todo de de coraje de valentía de optimismo y también va a correr a los austríacos más allá de los alpes o sea que todos están rindiendo en esa época a los pies de napoleón de hecho sus campañas en italia van a pasar a ser materia de estudio obligada en las en las academias militares más importantes de europa de esos años pero tanto o más significativas que sus victorias aplastantes va a ser también la la reorganización política de la de la península italiana durante el digamos no el reinado pero vamos a decir durante el dominio napoleónico del norte de italia así en donde que va a ser el tipo va a unir esos esos estados independientes creando nuevas repúblicas que van a ser satélites que van a estar directamente dependientes del gobierno francés o sea el tipo crack en la guerra crack en la política crack en la paz en la administración en la reorganización la figura de napoleón que napoleón que actuaba en base a sus propias convicciones totalmente autónomo digamos sin seguir incluso las orientaciones que llegaban desde parís va a comenzar a ser foco de irritación para el directorio de francia así porque porque napoleón reunía en sí mismo a tres personas con tres actividades diferentes era al mismo tiempo la espada que ejecutaba si era al mismo tiempo el gobierno que administraba y también la cabeza que planificaba y dirigía tres personas en una misma naturaleza y que además contaba con igual eficacia en los tres aspectos no entonces el directorio recontra caliente no va a desaprovechar la oportunidad de alejar esa amenaza que estaba significando napoleón cuando el propio napoleón si le presenta un plan que constaba de cortar las rutas vitales del poderío británico sobre todo aquella que unía el mediterráneo con la india si el tipo el propio napoleón dice vamos a cortar el poderío británico vamos a alterar ese orden en la zona del mediterráneo yendo a una expedición militar a egipto entonces el directorio dice listo muchachos acá aprovechemos saquémonos de encima napoleón lo mandemos allá en un momento stalin dijo no haciendo enormes diferencias pero stalin decía los vamos a mandar a siberia bueno el directorio francés dijo aprovechemos lo mandemos al sahara a napoleón y nos saquemos un lío de encima y listo y de esta forma el 19 de mayo del año 1798 napoleón se embarcaba rumbo a alejandría en egipto y dos meses después en la batalla en la famosa batalla de las pirámides iba a liquidar a los guerreros mercenarios que luchaban bajo las órdenes de turquía si los denominados mamelucos un hecho muy importante para la historia va a ser esta llegada de napoleón a a egipto si pensaba por el mismo y que va a ser apoyada por el gobierno francés para sacárselo de encima napoleón y el tipo vaya y le va a recontra bien y aparte hay un descubrimiento muy importante de napoleón en egipto que va a ser la famosa piedra roseta no es que la va a descubrir napoleón el grupo de científicos que lo acompañaba descubre la famosa piedra roseta que va a permitir descifrar no sólo la cultura egipcia antigua sino también su sistema de escritura jeroglífica no esa piedra roseta tenía y tiene todavía hoy tres escrituras diferentes los jeroglíficos egipcios por otro lado una escritura demótica que es otro otra variante de la egipcio antiguo y griego si está escrita en tres idiomas entonces como se conocía el griego dijeron ah mira este jeroglífico este simbolito significa tal cosa porque te ha traducido el griego y de esa forma se pudo entender el sistema alfabético jeroglífico egipcio no así que fíjense si no tuvo suerte napoleón en su viaje a egipto no pero pero después de tantos éxitos iba a tener que enfrentarse con su par inglés con el napoleón inglés vamos a decirlo así el napoleón inglés de los mares no que fue el temible almirante nelson oracio nelson quien hundió a toda la escuadra francesa en la batalla de abuquir y este revés lo va a dejar aislado y prácticamente consumiéndose en la impaciencia a napoleón ante las noticias que recibía de francia no del continente resulta que en europa las potencias monárquicas habían recobrado las conquistas de italia y encima la política interior francesa hervía de 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 conjuras no y de candidatos a asaltar un estado en el que la única fuerza estabilizadora que tenía francia en esos años era el ejército y el ejército estaba con napoleón en egipto totalmente varado porque oracio nelson los había derrotado en la batalla de abuquir entonces imagínenselo a napoleón con una crisis de ansiedad un trastorno de ansiedad terrible el peticio estaba que se moría quería volver y no sé qué entonces napoleón decide volver a francia en el primer barco que pudo evadir el bloqueo que nelson les estaba ofreciendo no y en ese viaje va a ser una parada técnica vamos a decirlo así en su isla natal en córcega y va a repetir una vez más el trayecto de córcega a parís que tantas veces en su vida juvenil había hecho pero ahora napoleón va a ir de córcega a parís ya no como un extranjero mal visto harapiento mal hablado sino como un héroe y un líder político y militar indiscutido no y ya en francia en unas pocas semanas ante este hervidero de intenciones políticas napoleón va a organizar el famoso golpe de estado del 18 brumario el 18 brumario es una nueva fecha dentro dentro de este calendario republicano que corresponde al 9 de noviembre del año 1790 99 no ese golpe de estado del 18 brumario si que va a derrocar al directorio lo va a barrer completamente incluso va a barrer a su antiguo protector y al amante de su señora paul barras va a barrer también el consejo de ancianos a los últimos clubes revolucionarios y a todos los poderes que existían y va a instaurar posteriormente el consulado si golpe de estado todo planeado por napoleón bonaparte que venía de egipto el tipo no sea una cosa totalmente fuera de serie para la época no golpe de estado barra el director y todos los resquechos que quedaban de la revolución francesa e instaura el consulado que era el consulado era un gobierno provisional supuestamente provisional compartido en teoría también por tres titulares pero en realidad era en la práctica digamos era un régimen autocrático controlado absolutamente por napoleón y que va a quedar operativamente sancionado por una nueva constitución que fue llamada la constitución napoleónica del año 1800 constitución que fue aprobada además bajo la consigna de la revolución ha terminado es decir terminemos con los quilombos muchachos ya listo sacamos la monarquía se terminó el antiguo régimen está triunfando la burguesía y no sé qué así que vamos a terminar con la revolución es hora de dar vuelta la página y instaurar un nuevo orden y esa constitución del año 1800 esta constitución napoleónica restablecía por ejemplo el sufragio universal que había sido recortado por por la oligarquía del directorio francés tras la caída de Robespierre ese consulado va a ser el encargado de terminar con una larga etapa de anarquía de desórdenes internos de conjuras dentro de el orden político e institucional institucional francés y cuando tuvo todo el poder en sus manos napoleón demostró que no era solamente un general audaz si sino que también estaba interesado en el bienestar de sus súbditos y que podía actuar como un brillante legislador como un brillante administrador en los años posteriores a la proclamación del consulado va a iniciar la obra de reforma de recuperación y de reparación de francia en la que va a empezar a hacer unas obras que fueron realmente admirables no va a introducir cambios en la administración le va a dar a francia instituciones que han llegado incluso hasta el día de hoy como el consejo de estado las prefecturas la organización judicial va a acabar con las guerras civiles que estaban asolando al país y va a instaurar también una política financiera bastante eficaz que va a permitir poner fin al déficit que se venía acumulando en francia durante el periodo revolucionario o sea que efectivamente la revolución ha terminado no como rezaba la constitución napoleónica del año 1800 y a esos logros en el interior de la política francesa y de la administración se van a sumar también nuevos éxitos en el exterior el 14 de junio del año 1800 va a volver a ser un derroche digamos de su genialidad como militar al aplastar de nuevo a los austríacos en la batalla de marengo posteriormente también va a firmar con con el papa el concordato del año 1801 que preveía la reorganización de la iglesia de francia si esto es un hecho muy importante porque favorecía el resurgimiento de la vida religiosa después de todos los desmanes que se habían cometido durante la revolución no una revolución que se decía que estaba por fuera de la religión el tipo va se sienta con el papa y negocia para que se vuelva a para que vuelva a resurgir la vida la vida religiosa y católica en su francia no en su francia natal porque ya sabemos que el tipo venía de corcega a esta altura en el año 1800 dio 1802 perdón con todas estas estas buenas a su favor digamos no el propio napoleón dijo que el cargo de primer cónsul ya no iba a ser de 10 años como estaba postulado en la constitución que él mismo había hecho sino que ese cargo iba a pasar a ser vitalicio si ahora ahora digamos a ver contado así parece que que napoleón hacía lo que quería y que no tenía opositores no en realidad si los tenía y vaya si los tenía lo que pasa es que su oposición era sumamente heterogénea no o sea lo único que unía a la oposición de napoleón era el odio hacia napoleón o sea nuevamente citando a borges no nos une el amor sino el espanto digamos no eso es lo que pasaba con la oposición a napoleón si lo cual va a ser que fuera mucho más fácil desmantelar esa esa ese foco antinapoleónico no digamos echando mano a la violencia a la represión y listo corto de cuajo a todos aquellos que estaban en su contra y quizás el castigo más más amedrentador de la de este periodo va a ser el arresto y la ejecución en el año 1804 de un príncipe emparentado con los borbones si con la dinastía de los borbones que habían sido depuestos además el famoso duque de engién acusado de participar en un complot para asesinar a napoleón y para restaurar la monarquía cuando napoleón se entera lo encarcela y lo mata como diciendo ojo no el que se meta contra mí le va a pasar lo que le pasó a este tipo que no me importa que sea príncipe que esté emparentado con los borbones que eso es lo que no acá no no me va a temblar la mano y ya lo que va a venir después de esto es sumamente increíble porque producto de todo este de este proceso como la frutillita del postre digámoslo así el senado al día siguiente de estos hechos al día siguiente de del asesinato del duque de engién le va a proponer le va a ofrecer a napoleón nada más y nada menos que la corona imperial si no entonces cae el senado le dice napoleón usted quiere ser quiere recibir la corona imperial nos hace por favor este 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 enorme favorazo y qué sé yo que napoleón va a decir déjenmelo pensar sí acepto acepto automáticamente acepto si la ceremonia ahí nomás el tipo empieza a preparar esta ceremonia de coronación que se va a llevar a cabo el 2 de diciembre del año 1804 en notre dame si con la asistencia del papa pio séptimo aunque napoleón le pegó una 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 forreada no más o menos a pio séptimo porque se puso la corona a sí mismo en esa época era tradición que el papa te coronara como bendiciéndote y era el único que te podía dar el poder terrenal no napoleón le dice pio séptimo salí de acá yo me corono solo y listo y después de eso no solamente se coronó él sino que la coronó a josefina no y el pontífice digamos se limitó a pedir que muchachos si no les molesta por favor celebren un matrimonio religioso porque recordemos que se había casado por civil antes de irse italia no entonces por favor si no les molesta si no les jode si no los interrumpo muchos casense por por iglesia y punto si el tipo no tuvo ni voz ni voto nada más y nada menos que el papa no entonces napoleón un tipo que ya venía pintando como alguien que iba a hacer y deshacer en base a sus propios a sus propios designios no a sus propios intereses también y esta historia del imperio que va a empezar en 1804 y que va a terminar en 1814 con ya un napoleón emperador no va a ser más que un recuento de sus victorias sobre las monarquías europeas que incluso se van a aliar entre sí contra francia y que van a estar promovidas esas alianzas en último término digamos por por el oro inglés y por la diplomacia inglesa porque van a ser los ingleses los que los principales opositores a francia la francia napoleónica y que van a estar fomentando la oposición de otras monarquías europeas que estaban siendo desarmadas desmanteladas frente al avance de napoleón si pero napoleón en la batalla de austerlitz del año 1805 van va a lograr abatir las va a reventar a todas esas alianzas incluso al apoyo inglés no y entonces sus admiradores van a considerar que nunca antes francia había alcanzado mayor grandeza y mayor poderío que bajo el régimen imperial napoleón y con nada nada podía resistirse al instrumento de choque de napoleón que era la gran armé el gran ejército no y fundamentalmente a la gran autoridad de su líder napoleón bonaparte si que según sus propias palabras según las propias palabras de napoleón bonaparte su propio mando equivalía a otro ejército invencible no humilde el peticio digamos no o sea tipo si tengo un ejército invencible y aparte me tienen a mí que soy otro ejército más digamos no mi mando es otro ejército más si bien suena a una adulación personal y un autobombo y autorreferencial absolutamente va a ser increíblemente cierto no el el esa figura de líder que logra convencer que logra unir que logra envalentonar a la tropa se va a reunir todo en la figura de napoleón no y va a ser justamente en esta etapa en donde se van a lograr esparcir por toda europa los principios de la revolución francesa no en todas partes los derechos feudales a medida que llegaba el napoleón digamos y su ejército iban siendo abolidos juntos con los mil particularismos económicos aduaneros corporativos que tenía el antiguo régimen el feudalismo y se iba creando un mercado único interior no el triunfo del del de la burguesía podemos decir así de la burguesía europea por eso a la revolución francesa en la primera temporada del podcast yo la analicé en conjunto con la revolución industrial porque son tomadas como un proceso de doble revolución o revoluciones burguesas en donde se logran instalar los ideales capitalistas que defendían los burgueses no así que si quieren pueden ir escuchar creo que es el episodio 6 del podcast que está verdaderamente interesante volviendo a medida a medida entonces que avanza napoleón por europa avanzan los los ideales y los principios de la revolución francesa va quedando implantada también por todos los dominios del imperio la igualdad jurídica la igualdad política según el modelo del código civil francés sí que recibió el nombre también del código de napoleón el código napoleónico que se convertiría después en en la carta base en la matriz digamos de los derechos occidentales no a esa opción de los ingleses que ellos obviamente no se basaron en nada en lo que había dejado napoleón escrito así que poco a poco las sociedades feudales europeas europeas occidentales vamos a decir iban quedando atrás e iban entrando en la edad contemporánea edad que logró alcanzarse según mi punto de vista con el accionar de napoleón bonaparte pequeño paréntesis si si usted quiere lo pueden adelantar simplemente para recordarles que estamos en el episodio 100 del podcast y que pueden agradecer todo lo que nosotros estamos haciendo sumándose a nuestro instagram historia en podcast a nuestro canal de youtube que también se llama así historia en podcast y colaborando si quieren si lo desean con con una pequeñísima ayuda económica a través de cafecito punto app en donde ustedes donan si están desde escuchándonos desde argentina el valor simbólico de un café si encuentran el link en en la descripción de este episodio y si nos escuchan desde el exterior a través de paypal en donde también van a encontrar el link en la descripción de este episodio ustedes acceden ahí y van a tener acceso a proponer sus temas a ver nuestros vídeos a acceder a nuestro instagram a colaborar a través de cafecito a través de paypal que insisto historia en podcast es un proyecto que ha sido pensado como un proyecto de divulgación histórica gratuito si ustedes están escuchando esto de manera totalmente gratuita y a mí me pone muy feliz estar entre los podcast más escuchados de mi país y de gran parte de latinoamérica incluso en países europeos no entonces me pone muy feliz si muy feliz de estar llevando y divulgando la historia de manera gratuita que igualmente si ustedes quieren y lo desean para nosotros una una gran ayuda una una gran fuerza recibir del otro lado esa colaboración monetaria digamos que termina impulsando y que uno lleve a generar este contenido de la manera y con la calidad sobre todo más allá del contenido no con la calidad que estamos llevando a cabo sobre todo en lo referido al audio no lo que cual significa una una apuesta y una inversión además muy grande que vamos renovando nos día a día así que más más que bienvenido y si no este para mí como siempre digo es un orgullo un placer que estén ahí escuchándonos cierro paréntesis chivito terminado seguimos no al comienzo yo de este episodio dije que josefina le había jugado varias malas pasadas amorosas a napoleón no pero el tipo nos iba a quedar atrás si él por ejemplo va a tener una relación muy cercana con la condesa polaca maría maría valevska en el año 1806 en el transcurso de una campaña contra los rusos es más relación cercana diría más que cercana fue la relación porque llegaron a tener un hijo llamado alejandro y acá hay una curiosidad que muy poco saben lo conté hace un tiempito en el instagram pero si no lo vieron la cuento por acá que seguramente tiene más llegada este hijo de napoleón con maría valevska esta condesa polaca llamado alejandro vino argentina en el año 1847 va a visitar la ciudad de buenos aires para hacer de intermediario en el bloqueo anglo francés que impusieron francia e inglaterra contra el gobierno de rosas si su esposa la esposa del hijo de napoleón si la condesa de richie vino embarazada y va a dar luz va a dar a luz acá en nuestro país a una nena si pero su hijita va a fallecer al poco tiempo el 2 de julio de ese mismo año va a fallecer acá en argentina la nieta de napoleón digamos entonces por intervención de mariquita sánchez de thompson que para nosotros es muy recordada porque en su casa se cantó el himno por primera vez dicen algunas crónicas del nacionalismo argentino por intervención de esa la nena la nieta de napoleón va a ser enterrada en el cementerio de la recoleta en la ciudad autónoma de buenos aires el entierro va a estar asentado se encuentra asentado en el libro de inhumaciones de ese cementerio en el folio 395 particularmente pero actualmente no se sabe en dónde está el cuerpo enterrado ya que en esa época no había un registro catastral digamos no había un índice catastral de las tumbas no entonces sabía en esa digamos es como un dato curioso no la nieta de napoleón enterrada en en el cementerio de la recoleta en buenos aires así que si se quieren enterar de estos datos curiosos síganos en instagram porque estamos subiendo generalmente muy seguido cuando mi trabajo diario porque no me dedico exclusivamente a esto sino que también soy docente con todo lo que eso implica cuando puedo subo algunos de estos datos curiosos pero bueno posterior a esto napoleón se va a separar de josefina y se va a casar con la archiduquesa maría luisa de austria o maría luisa de habsburgo emparentada con uno de los linajes más antiguos del continente europeo y con el único objetivo de tener un hijo varón legítimo no maría luisa de austria va a cumplir con lo que se esperaba de ella en esa época digamos no con lo que se esperaba de su matrimonio con napoleón que fue dar a luz en el año 1811 a napoleón segundo napoleón segundo que va a ser de muy cortita existencia porque va a morir muy joven en el año 1832 que incluso va a ser proclamado heredero y sucesor de su padre y por su padre no en las abdicaciones que napoleón tuvo en el año 1814 y 1815 la cual ya veremos a continuación pero el tipo nunca llegó a reinar porque sus problemas de salud de muy niñito le van a terminar causando una muerte prematura y joven incluso con la posterior caída de napoleón que ya vamos a analizar maría luisa de austria decidió no acompañarlo a napoleón a su destierro y en 1814 va a regresar con el pequeño hijo napoleón segundo a la casa de sus padres y va y le golpea la puertita del palacio a los hamburgos en austria y en la corte vienesa se va a ser amante de un general austríaco con quien va a contraer matrimonio en terceras nupcias tras la muerte de napoleón y fue justamente ese matrimonio con maría luisa en el año en el año 1810 el que pareció señalar el cénit de napoleón no el comienzo del fin de napoleón porque porque los únicos estados que todavía quedaban ajenos al dominio francés eran gran bretaña y rusia si el almirante nelson del cual ya hablamos había sentado de una vez por todas la hegemonía marítima inglesa en la batalla de trafalgar del año 1805 y que hemos hablado mucho en la temporada 2 del podcast por eso no me voy a meter de lleno esa batalla de trafalgar el comandante el almirante nelson perdón arruina los proyectos de napoleón si derrota a la armada a la armada francesa la destruye incluso también a la española que estaban en alianza y como réplica napoleón había intentado asfixiar económicamente a gran bretaña que estaba en plena revolución industrial decretando el bloqueo continental en el año 1806 es decir le prohibió el comercio a gran bretaña con el continente europeo iba a cerrar todos los puertos de europa a las manufacturas británicas y ese bloqueo continental también va a conducir a 1800 en 1808 a napoleón a invadir portugal porque no portugal dice no no me interesa bloquear mis relaciones comerciales con gran bretaña así que napoleón jodete no no me voy a cerrar mis puertos entonces se convierte en portugal se va a convertir en una especie de satélite británico y napoleón dice no hay que terminar con esto los borbones españoles cuando napoleón pasa por por españa van a ser desalojados del trono napoleón le va a dar el trono español a su hermano a josé bonaparte y va a invadir portugal y la corte portuguesa va a terminar huyendo a brasil no esto va a ser terrible digamos para para los dominios coloniales de la época porque va a marcar el inicio de las invasiones inglesas en nuestro país como los ingleses no podían vender nada en inglaterra se van a venir para para el virrenato del río de la plata año 1806 1807 y los criollos de acá dicen españa no nos está dando bola aprovechemos que aquellos están en un conflicto interno tratemos de independizarnos así que comienza todo el lío portugal y españa se van a levantar contra el régimen impuesto por napoleón en esas grandes batallas digamos en contra en contra de la gran armada napoleónica y ahí va a luchar por ejemplo san martín san martín va a luchar a las órdenes del rey español si contra napoleón lo cual increíblemente después renuncia al ejército español y se viene a américa a imponer los ideales de la revolución francesa o sea otro nuevo gaje en la historia de en la biografía de napoleón que lo vincula también con san martín que tuvo una gran actuación en contra en estas batallas digamos entre españa y francia no qué va a suceder como si no fuera poco esto para napoleón bonaparte invadir portugal invadir españa poner a su hermano como rey en españa y qué sé yo que el tipo decidir contra su otro enemigo que era rusia y que todavía no había caído bajo las garras del imperio napoleónico y en 1812 empieza una avanzada digamos en contra de los territorios del zar alejandro primero cerca de medio millón de hombres si napoleón va a dividir su ejército una en la parte en el frente occidental españa y portugal otra en el frente oriental contra rusia en ese en ese frente va a destinar a más de medio millón de hombres napoleón poco a poco se va a ir adentrando en las llanuras de polonia que era la puerta de acceso a rusia al mismo tiempo que sus enemigos los rusos iban replegando sus marchas si metiéndose adentro hacia el territorio ruso digamos no obligándolo a napoleón a penetrar profundamente en las estepas rusas se va a poner en juego ahí está este este cruel invierno de las estepas rusas en donde el ejército napoleónico poco a poco va quedando diezmado asimismo van a ganar dos victorias en la batalla de smolenko y en la batalla de borodino en donde las tropas francesas van a terminar finalmente venciendo y llegando a moscú pero bonaparte no va a poder entrar ni permanecer en la ciudad rusa a causa de la falta de víveres y del desaliento de sus soldados que habían tenido una enorme marcha por por un desierto de nieve vamos a decirlo así no que fue este este invierno ruso entonces comienza la retirada y esa retirada fue un completo desastre el hambre el crudísimo invierno van a terminar abatiendo a los hombres de napoleón y van a causar aún más daños que el ejército que el propio ejército del zar no el 16 de diciembre de ese año tan sólo 18 mil hombres si del medio millón que había partido 18 mil hombres llegaron a regresaron a polonia de nuevo no y se dice que de regreso se vio a un napoleón totalmente cabizbajo sobre su caballo blanco que parecía ser más una sombra del napoleón que había sido que su propia figura de general hidalgo triunfante y ganador no la magnitud de esta catástrofe sufrida en rusia hizo que todos sus enemigos se levantasen contra contra él al mismo tiempo al uniso y europa se va a levantar contra el dominio napoleónico y el sentimiento nacionalista de los pueblos que estaban siendo digamos sí que estaban que habían caído bajo el yugo de napoleón van a terminar dando el apoyo y el desquite que las monarquías europeas vencidas por el ejército napoleónico estaban necesitando si en francia por ejemplo increíblemente la burguesía va a resolver desembarazarse de su amo no aquel que le había permitido triunfar ahora ya estaba mal visto y se va a librar un combate el combate la batalla de leipzig en el año 1813 también llamada la batalla de las naciones que va a significar una de las grandes y raras derrotas de napoleón y el prólogo de la invasión a francia no la entrada de los aliados vamos a decir así en parís y la abdicación del emperador francés de napoleón bonaparte en abril de 1814 en fontainebleau que rendición digamos y abdicación que va a ser forzada por sus mismos generales incluso sea el tipo totalmente vencido después de la batalla de leipzig del año 1813 que lo va a llevar a abdicar en 1814 y estas potencias vencedoras le van a conceder a napoleón la plena soberanía sobre una minúscula isla italiana que es la isla de elba y van a restablecer en el trono francés a la misma dinastía que había sido expulsada por la revolución es decir la dinastía de los borbones en la figura de luis 18 este confinamiento de napoleón en la isla de elba suavizado en cierta manera por los cuidados familiares de de su madre y la visita bastante bastante seguida de la condesa maría valevska fue comparable a la de un león enjaulado dicen los libros no el tipo tenía 45 años y todavía se sentía capaz de hacer frente a todas las enemistades que tenía en europa si de hecho a los propios que lo habían obligado a abdicar y a esto se le suma que los borbones siempre medio pelo en sus accionares van a cometer muchos errores en en este periodo en el que van a estar al mando de la monarquía en de la restauración monárquica en en francia va a ir en aumento el descontento del pueblo si le van a dar a napoleón a este león enjaulado en elba en la isla de elba la ocasión para actuar si entonces el tipo decidió escaparse de su prisión entre comillas y en marzo de 1815 va a desembarcar en francia con aproximadamente un millón de hombres sin disparar un solo tiro el tipo empieza la marcha hacia parís y vuelve a hacerse con el poder político de francia pero muy pronto en junio de 1815 va a ser completamente derrotado en la famosísima batalla de waterloo por los estados europeos y obligado nuevamente a abdicar y va a terminar ahí su segundo periodo imperial que por su corta duración va a ser llamado en la historia como el imperio de los 100 días o los 100 días de napoleón que van a ir de marzo a junio del año 1815 napoleón se va a entregar definitivamente a los ingleses que fueron los grandes patrocinadores políticos y financieros de la caída de napoleón que lo van a deportar a un perdido islote ahí cerca de áfrica en medio del atlántico la isla de santa helena en donde va a pasar finalmente el resto de su vida y antes de morir el 5 de mayo del año 1821 va a escribir unas memorias el memorial de santa helena como se tituló en las que describió en la que se describió napoleón a sí mismo tal y como lo deseaba que lo viese la posteridad o sea el tipo un orgulloso bárbaro digamos sus críticos van a decir un pedante bárbaro digamos no un tipo que se se decide saberlas a todas y que como él no había habido ningún otro sobre la faz de la tierra más o menos escribe su biografía como a él le hubiera gustado que lo recordarán digamos no y así pasaría a la inmortalidad el 5 de mayo de 1821 con tan solo 51 años de edad pero su leyenda va a alcanzar su punto máximo en el año 1840 cuando sus restos sus sus cenizas en realidad van a regresar a parís para ser depositadas bajo la cúpula de la iglesia del hotel de los inválidos si que había sido fundado dos siglos antes por el por el rey sol luis 14 de francia para acoger a los viejos soldados que venían martrechos por por la guerra no y vaya sin dudas si napoleón había sido uno de los grandes soldados de la historia de francia y así queridos amigos llegamos al final del episodio de hoy al final del episodio número 100 espero haber estado a la altura espero haber elegido un lindo tema espero que les haya gustado espero haber sido claro y sobre todo que hayan disfrutado de este tiempito que hemos estado conociendo juntos y aprendiendo juntos algo de la vida de napoleón como siempre digo es muy por arriba porque no 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 se puede entrar en toda la data que hay trato de rescatar lo más importante después ustedes pueden acceder a la información que quieran que hay montones y de muy buena calidad así que queridos amigos les mando un enorme abrazo virtual a la distancia que trasciende aparatos vamos a decirlo así yo estoy aquí frente a mi micrófono a mi micrófono a mi tablet a mi compu grabando este episodio y lo siento del otro lado ustedes escuchando y espero que disfrutando del episodio número 100 de historia en podcast si quieren colaborar con el canal pueden comprar nuestros dos libros de la primera y la segunda temporada del podcast o a través de cafecito app o de paypal si nos escuchan desde el exterior de argentina suscríbanse a nuestro canal de youtube recomienden se los amigos pasen en el podcast a quienes ustedes quieran para que disfruten un poquito de la historia y súmense también si lo desean a nuestro instagram historia en podcast amigos hasta un próximo encuentro muchísimas pero muchísimas gracias por estar ahí del otro lado una vez más después de 100 episodios chau chau